en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques y siniestros y sin problemas legales nos faltan vehículos para vender, vende el tuyo en www.carrosok.com rápido, fácil, 100% seguro, esto y más en Carros Ok, en la radio contáctanos en el whatsapp 998-24-3923 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com autoridad automotriz hoy día en nuestro programa semanal de los sábados con repetición los domingos que lo desarrollamos a través de la 97 FM Estéreo, ustedes pueden buscar radios en Perú y van a encontrar la 97 FM Estéreo donde desarrollamos este programa los sábados sale en emisión directa a las 11 de la mañana de 11 a 12 del día y los domingos de 11 a 12 del día también lo pueden ya escuchar también a través de nuestro sitio web en Carros Ok en la radio a través de nuestro canal de videos en YouTube que lo transmitimos también por ahí y en nuestro canal de radio en Spotify ya tenemos una sección en Spotify donde pueden ustedes escuchar por segmentos de 15 minutos este programa o escucharlo en conjunto toda la hora, eso ya va a depender del tiempo que tengan ustedes por eso que lo lanzamos por segmentos, segmentos 1, 2, 3 y 4 para que ustedes lo escuchen por partes o lo escuchen de manera integral el mercado peruano automotriz ha venido cayendo muy fuerte no se logra recuperar desde el año 2012 que tuvo un avance muy fuerte el mercado se ubicó más o menos en algo de 196 mil vehículos vendidos pero en Perú eso no ha cambiado, se ha mantenido durante mucho tiempo a la baja y no logra recuperarse en apariencia se esperaba que ya con una recuperación en el año 2022 a diciembre de 2022 el mercado más o menos se iba recuperando para llegar al rango de 12 mil 660 vehículos vendidos muy poco realmente de lo que se ha vendido en otras épocas comparada por ejemplo con el año 2021 donde el mercado cerró en diciembre en 14 mil 636 vehículos una cifra realmente muy pobre si comparamos al mercado latinoamericano donde se venden también vehículos y que largamente superan a Perú se pensaba que en el mes de enero ya de este 2023 el mercado de livianos en Perú se podía recuperar dio una ligera estirada para ubicarse en 14 mil 245 vehículos en el mes de enero del 2022 mientras que en enero del 2023 las ventas llegaron a 15 mil 660 vehículos una cifra que se esperaba que avanzara positivamente esto no ha ocurrido porque en el mes de febrero comparado por ejemplo los meses de febrero del 21 y del 22 en febrero del año 2022 se vendieron 13 mil exactamente 13 mil 323 vehículos una cifra muy pobre si la comparamos con enero del 2023 donde repito avanzó hacia 15 mil 660 vehículos y se cae en 8.8 por ciento una variación realmente fuerte que hace que el mercado de livianos en general desde febrero desde el año 2021 22 hasta febrero del 2023 el mercado sigue todavía en una caída que no termina de recuperarse y esto es consecuencia de lo que ocurre en Perú Perú se encuentra en una protesta continua desde la caída del presidente anterior Pedro Castillo en diciembre del 2022 7 de diciembre a la fecha no han cesado las protestas y eso ha llevado a que en general la economía peruana se contraiga una contracción significa una caída una disminución de los niveles de desarrollo económico cae la el área de la construcción cae telecomunicaciones otro servicio información minería hidrocarburos el tema financiero también seguros y transporte que es nuestra área también cae la parte de almacenamiento correo y mensajería esto según una nota de prensa que tenemos en nuestro sitio web donde la asociación automotriz del Perú nos informó que el sector automotor reportó segundo descenso consecutivo aquí este descenso consecutivo repito es consecuencia de que la situación es complicada en Perú en América Latina la situación está complicada también en diferentes países por ejemplo como en Argentina también la cosa está crítica realmente una inflación que supera el 100% y que probablemente Argentina llegue a un nivel hiperinflacionario que nos hace recordar a la década de los 80 cuando Alan García estuvo en el gobierno Perú sufrió muchísimo porque se restringieron diferentes componentes en la demanda interna se afectaron muchísimo y esto ayudó a que el país entrara en un colapso muy fuerte eso es lo que está pasando en Perú el mercado no logra recuperarse y en esas condiciones es que nosotros en Carros OK veníamos comentando que ustedes deben comprar vehículos de seminuevos o usados porque el mercado de vehículos nuevos no se va a recuperar probablemente durante todo este año 2023 dadas las condiciones de la economía que se va a mantener en una situación complicada todavía mientras no se resuelvan las protestas mientras no se resuelvan las demandas que existen en Perú la situación económica todavía va a terminar complicadísima y esto está llevando a que la gente los usuarios vayan hacia el mercado de vehículos de segunda vayan hacia el mercado de vehículos seminuevos y usados porque el mercado de vehículos nuevos primero por un lado que tiene el problema de que no tiene no tiene productos no hay vehículos para vender y la gente que quiere comprar un vehículo nuevo tiene que esperar haciendo colas las mismas colas que se hacían más o menos en los 80-85 en el gobierno de Alan García cuando prácticamente se restringió la comercialización y las marcas se retiraron para ya prácticamente quedarse solamente tres marcas se quedaron tres marcas porque se cerraron las importaciones y en ese entonces se hacían colas enormes para no solamente comprar productos de primera necesidad sino que también los vehículos ya no se podía adquirir es lo mismo que está ocurriendo ahora han pasado desde el 85 que estuvo García en su primer gobierno hasta el año 2022 han pasado prácticamente exactamente casi 37 años que se está repitiendo de manera cíclica lo mismo no hay vehículos en Perú y seguramente en América Latina la situación es la misma es complicada porque la mayoría de los fabricantes no tienen componentes para poder entregar sus vehículos y se han restringido la demanda no solamente en América Latina sino también en Estados Unidos Tesla, Toyota y diferentes marcas empezaron a restringir la venta de sus productos porque no tenían cómo entregarlos les faltaba componentes este problema de la guerra entre Rusia y Ucrania que va a continuar todavía va a seguir afectando económicamente a diferentes países en el mundo en el caso peruano Perú sobre todo porque los ingresos per cápita son muy pobres 6.700 dólares al año en promedio gana un peruano el nivel de ingresos no le permite a las personas endeudarse por otro lado porque el sector bancario al caer la demanda la oferta de dinero se hace un poco más cara y al hacerse más cara entonces ya hay menor capacidad para que la gente pueda acceder al mercado financiero y esos créditos que eran mucho más blandos más fáciles de obtener son más complicados ahora sobre todo porque las tasas de intereses se han elevado y al elevarse afecta muchísimo la economía en general razón que ha llevado a que el sector de vehículos usados seminuevos y usaditos crezca rápidamente crezca al punto incluso de que haya gente que quiere mucho más por su vehículo antes las personas salían a vender con la facilidad de que podían comprar el carro inmediatamente y a tasas mucho más convenientes ahora es más complicado por lo tanto la persona que tiene un vehículo usado prefiere mantenerlo con él o venderlo a un sobreprecio y ese sobreprecio es lo que está afectando el valor de mercado de los carros usados en Perú el tema va a continuar complicado realmente durante todo este 2023 no avizoramos que este 2023 sea un año muy fácil no solamente para la economía peruana sino para la economía global con la caída del banco tecnológico en Estados Unidos no recuerdo el nombre del banco que ha caído hace poco se está mirando ahí realmente que la tendencia en el sistema financiero global ya estaría por ahí queriendo generar estragos y esos estragos repercuten en todas las economías pobres o países emergentes como Perú donde se van a tener que aplicar diferentes políticas para ir hacia adelante en el siguiente segmento voy a comentar cómo es que este mercado de vehículos nuevos que decrece ayuda a que la gente vaya hacia el segmento de vehículos usados seminuevos y usaditos y qué es lo que deben saber ustedes para comprar un vehículo usado y no tengan problemas voy a regresar en el siguiente segmento para hablar de este tema de lo que va a pasar en la economía peruana mientras tanto los invito a revisar nuestro sitio web carrosok.com ya tenemos ahí al proveedor global de la comercialización a Amazon como socio y a YouTube que están integrados dentro de nuestra plataforma estamos en proceso de desarrollo de nuestra tienda virtual para hacerla más dinámica para que ustedes puedan vender directamente sus vehículos a través de nuestra tienda y estamos preparándola también para llevar a carrosok a Brasil a México ya estamos en Estados Unidos con la zona de noticias vamos a llevar a carrosok a Estados Unidos de manera virtual para que ustedes puedan vender sus vehículos ahí también y nos vamos a trasladar también a Europa y nos vamos a China también estamos en proceso de desarrollo ustedes síganos para que puedan tener mayor información de lo nuevo que se viene en carrosok y lo nuevo que está aconteciendo en el mercado automotriz donde pueden ustedes revisar además de esta nota de prensa que acabo de comentarles que el sector automotriz tiene una caída por segundo mes consecutivo van a ver ustedes una nota de prensa del MotoGP 25 años como auto oficial de la MotoGP ahí la tienen ustedes es en esa nota de prensa hay otra una nota de prensa que nos ha llegado también del Banco Central Europeo donde se encuentra dice ahí el Banco Central Europeo está en el ojo de la tormenta bancaria es justamente lo que comentaba y voy a seguir hablando más respecto a esto en el siguiente segmento los invito a suscribirse a nuestro canal de videos ahí está también el magazine de Carros OK para que a través de Carros OK puedan ustedes revisar lo que está ocurriendo en el mundo no solamente automotor sino lo que pasa a nivel global en diferentes sectores Carros OK el magazine automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de Carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en Carros OK el magazine automotriz con la conducción de Mili Barba y Juan Tabara Valladares segundo segmento de Carros OK en la radio donde estábamos revisando el consolidado de las ventas en Perú para ver cómo es que se está manejando el mercado de vehículos livianos y cómo es que ha avanzado o ha decrecido este en Perú lamentablemente por las protestas y todos los problemas y conflictos sociales existentes y además de los políticos y económicos el nivel de ventas es comparado con otros países de la región muy pobre enero y febrero arrojaron un nivel de ventas en el acumulado de 28.986 vehículos fíjese que el nivel de ventas es pobrísimo realmente si esto lo comparamos con otros países de la región en realidad en Perú es muy pobre la venta realmente el acumulado en Argentina por ejemplo en el año 2022 se ubicó una producción de más o menos no exactamente 536.893 vehículos una producción muy fuerte comparada con lo que se comercializa en Perú en Perú el nivel de ventas de los vehículos livianos estuvo en promedio en 155 157.000 vehículos vendidos en todo el año y el nivel de las exportaciones por ejemplo en el mercado argentino estuvo en 322.286 a concesionarios se vendieron 376.257 una variación positiva respecto al consolidado que ellos tenían para el año 2021 en el 2021 ellos vendieron a concesionarios es decir la venta interna de todos los fabricantes en Argentina fue de 334.389 vehículos una diferencia de 12.5% en Perú no tenemos ese nivel de ventas y las ventas a concesionarios en vehículos nacionales en el 2022 en Argentina fue de 212.746 vehículos vendidos 21.9% respecto al 2021 donde solamente se vendieron 174.521 esa cifra de 174.000 vehículos vendidos para nosotros todavía no no logra alcanzarse los 174.000 vehículos más o menos se han vendido en el año 2018 18 19 más o menos estuvo por ahí la venta en Perú una cifra de ventas todavía muy pobre realmente si nos comparamos con otros países de la región que hace que lamentablemente Perú se oriente la mayoría de las personas de los compradores se orienten a comprar vehículos seminuevos usados y por eso es que el mercado automotor sigue creciendo en el caso de los vehículos de segunda el mercado de vehículos de segunda en Perú ha crecido muy fuerte ha ido avanzando para consolidarse prácticamente y generando ciertos desajustes en la economía de las personas porque los precios que se venden en el mercado de vehículos usados son relativamente mucho más altos de lo que se vendía en años anteriores en condiciones de mayor tranquilidad o menos desasosiego que es el que en este momento tiene Perú Perú ha ido afectando mucho su economía en cuanto se refiere a no solamente a la comercialización sino también a la importación lamentablemente el hecho de comercializarse menos vehículos lleva a que se importen menos unidades y esto es determinante para que los ingresos del país los ingresos fiscales también caigan por ese lado por eso es que el mercado de vehículos nuevos crece el mercado de vehículos nuevos avanza para desplazar prácticamente la venta de vehículos nuevos sobre todo como decía en el primer segmento porque no es posible comprar vehículos nuevos dado que no los tenemos en Perú los vehículos nuevos están complicados la venta de vehículos nuevos es muy complicada porque no hay el abastecimiento a nivel internacional ha afectado a toda la industria y eso ha sido determinante para que en el sector automotriz peruano la gente vaya hacia la compra de vehículos usados por eso es que en Carros Ok siempre le hemos comentado en programas anteriores que ustedes deben mantener la calma deben mantener la tranquilidad para que no se orienten a comprar vehículos nuevos porque los vehículos nuevos ya son prácticamente no son opción en este momento uno porque los ingresos de las personas están muy restringidas y otro porque los precios de los vehículos nuevos han subido de precios si lo comparamos con años anteriores los precios de los vehículos han subido más o menos nuevos han subido en promedio unos 2 3 mil 4 mil dólares más dependiendo obviamente del modelo y la marca de vehículo y esto hace que el sector de vehículos nuevos vaya yendo hacia una nueva reconfiguración ahora qué tan conveniente es comprar un vehículo seminuevo en Perú la gente va a optar por comprar vehículos seminuevos a pesar de que los precios están en alza porque el mercado de vehículos nuevos además de que castiga en el precio final del vehículo al subir estos afecta a las personas en el endeudamiento el endeudamiento financiero es mucho más caro la gente que se quiera endeudar va a tener que asumir créditos mucho más caros porque las tasas de intereses seguirán subiendo como lo he comentado en programas anteriores y como lo he comentado también en el segmento anterior donde decía que esto ha variado las tasas de intereses las tasas de préstamos han variado consecuencia de que la demanda se ha detenido y consecuencia del efecto global de las crisis que hay a nivel internacional la guerra Rusia Ucrania y de diferentes factores que han ocasionado que la venta de vehículos ya nuevos o la compra de vehículos nuevos ya no sea una alternativa como lo comentaba en uno de los programas anteriores que desarrollé sobre todo por la gran depreciación del vehículo el vehículo nuevo se deprecia muchísimo los tres primeros años son los años en que sufre mucho más el vehículo nuevo se deprecia mucho más hemos en carros o que hemos constatado que hace muchos años atrás los vehículos hasta el cuarto o quinto año tenían una depreciación mucho más alta luego eso por efectos de la misma contracción de la demanda de vehículos nuevos ha ido cambiando hacia los tres primeros años si bien es cierto hay marcas que siguen cayendo más de precio dependiendo de su posición en el mercado para que hasta el cuarto año o quinto año todavía lo siga afectando muy fuerte esa depreciación esa tendencia de caída fuerte caída brusca en el valor de lo que se paga por un vehículo seminuevo o usado eso se ha ido cambiando se ha ido modificando para que quede más o menos en el rango más fuerte en los tres primeros años y esto consecuencia de que no hay vehículos en el mercado peruano vehículos nuevos están complicadísimos de vender el mercado se ha ido achicando mucho más entonces esto va a generar una mayor guerra entre las mismas marcas para poderse arrebatar los clientes porque los clientes van a seguir los clientes que quieran comprar vehículo nuevo van a tener que dejar sus vehículos usados para llevarse el nuevo y acá lo importante es saber si vale la pena realmente que una persona se endeude sabiendo que estamos en una situación crítica las tasas de intereses varían y al variar varía todo entonces también el hecho de que los precios varíen también los repuestos cambian de precio también y al cambiar de precio uno tiene que asumir costos más altos las reposiciones de repuestos a las reposiciones de componentes y a pesar de que podría haberse mantenido el costo del mantenimiento en sí como tal el precio que cambia es el del repuesto si el vehículo tiene que cambiar un repuesto entonces ustedes van a tener que asumir ese costo también por lo tanto no es tan conveniente comprar un vehículo nuevo y más bien si vale la pena comprar vehículos usados por eso es que en carros ok ahora tenemos muy pocos vehículos hay muy pocos vehículos porque los que ingresan se venden con mucha facilidad y esto nos ha llevado a nosotros a desarrollar el programa tu dato vale en el que nosotros les pagamos a ustedes una comisión solo por darnos información de un vehículo que sepan ustedes que se está vendiendo y que sepan que ese vehículo se encuentra en buenas condiciones de esa forma nosotros le podemos pagar a ustedes un le podemos premiar a ustedes darles una comisión que esa comisión empieza desde 50 dólares dependiendo del modelo la marca de vehículo dependiendo de si es automóvil también por ejemplo en el caso de los camiones ya esa comisión que pagamos por informarnos solamente ya varía tanto como en el caso de la maquinaria pesada que también la necesitamos si ustedes saben de alguien que quiera vender algunos volquetes algunos tractores algunos tractos en el caso de camiones los necesitamos y en el caso de maquinaria pesada toda la maquinaria pesada que sepan ustedes que se va a vender en carros o que la necesitamos porque nos faltan vehículos para vender nos falta maquinaria pesada también para vender porque tenemos muchísimos pedidos tenemos pedidos de omnibuses tenemos pedidos de camiones tenemos pedidos de automóviles de todas las marcas tenemos pedidos de camionetas 4x4 de camionetas pick up de cabina simple cabina doble gasolineras o petroleras también en carros ok nos faltan vehículos por eso es que les pedimos a ustedes que si saben de alguien que quiera vender su vehículo nosotros en carros ok le podemos bonificar en forma inmediata en el momento que hagamos la transacción de compra venta bien amigos esto es lo que en carros ok en este programa les estamos comentando para que ustedes tomen decisiones acertadas revisen nuestro sitio web ahí van a ver las noticias de carros ok lo nuevo la innovación que llega directamente de todas las marcas la van a conocer ustedes de primera mano en nuestro sitio web en carros ok los ponemos a la vanguardia de la información para que sepan ustedes exactamente qué es lo que deben elegir cuáles son los modelos que están variando cuáles son las marcas que están haciendo cambios trascendentales qué es lo que la industria automotriz permanentemente desarrolla los invito los invito suscribirse a nuestro canal de videos que está integrado a nuestro sitio web visiten también nuestra plataforma de amazon donde pueden adquirir determinados productos según lo que ustedes vayan buscando ahí tenemos varios productos que pueden ustedes adquirir a través de nuestro sitio web voy a regresar en el siguiente segmento para seguir revisando el mercado automotriz y qué es lo que deben ver ustedes cuando decidan comprar un vehículo semi nuevo para que no terminen afectados carros ok en la radio llega con el auspicio de efecto ambiental responsabilidad global olive core integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 jimena tabara head hunter de todas la mejor porque nos faltan carros para vender crea y administra tu cuenta en la tienda de carros ok para comprar vender tasar valorizar tu vehículo e inmueble recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios rápido fácil 100% seguro te esperamos en todas nuestras redes sociales contáctanos al 998 2439 23 hola amigos los saluda fantávara de carros ok ya estoy de regreso para desarrollar este tercer segmento de carros ok en la radio donde estamos revisando el comportamiento del mercado automotriz en Perú y en otros países de la región el nivel de ventas en Perú es pobrísimo comparado con otros países de la región Argentina, Chile, Brasil no superan de lejos en la venta de sus vehículos y en este caso la venta de vehículos usados es lo que está prevaleciendo realmente en el mercado peruano en donde estos también están adquiriendo una connotación totalmente diferente en precios de acuerdo a años anteriores y esto es consecuencia de que no hay vehículos en Perú la mayoría de los vehículos de las marcas nuevas están prácticamente agotadas casi no tienen vehículos las marcas y la subida de precios ha generado conflictos realmente en los consumidores que no pueden ni siquiera comprarse pagando un poco más pagando un poco más comprarlos no hay casi vehículos los pocos que hay la mayoría de las personas ya los tienen adquiridos y tienen los nuevos tienen que seguir esperando por 30 60 90 días tales como ocurría hace muchísimos años atrás el primer segmento comentaba que eso ocurrió en la época del gobierno de Alan García en 1985 cuando la economía se desestabilizó y generó una hiperinflación y eso es prácticamente lo que está ocurriendo ahora en Perú sin embargo si van al mercado de vehículos usados que marca de vehículos usados deben comprar desde nuestro punto de vista nosotros recomendamos que compren los vehículos que se encuentran dentro del top 10 es decir dentro de las 10 primeras marcas aunque dentro de estas 10 primeras marcas ya encontremos a vehículos chinos los vehículos chinos de repente todavía podrían dejarlos ustedes de lado porque la venta de los vehículos chinos está subiendo en función a precio como el problema de Perú y de muchos países de la región es que los bolsillos se han encogido pues la mayoría de la gente no tiene muchos ingresos y los pocos ingresos que recibe la gente no le permite endeudarse y comprar vehículos caros ya no los vehículos convencionales que estaban acostumbrados a comprar de marca semi premium que de repente había reemplazado un poco a algunas marcas de vehículos coreanos en este caso o japoneses la mayoría de gente se está yendo a comprar vehículos chinos sobre todo por precio y al comprar este tipo de vehículos chinos si bien es cierto lo compran por precio el problema es la reventa a la hora que vendan ustedes un vehículo chino el valor de reventa va a ser muy pobre todavía es muy pobre hasta que el mercado de los vehículos chinos se consolide en los meses anteriores o al finalizar el mes de el año en diciembre comentaba que ya habían algo de tres o cuatro marcas dentro del consolidado de las 10 primeras y eso hace que las marcas vayan reposicionándose por ejemplo si ustedes quieren comprar algún vehículo usado cómprenlo tomando en cuenta la posición de la marca y traten de ver que esa posición esté dentro de las 10 primeras porque de una enorme cantidad de vehículos que van ustedes a encontrar de una enorme cantidad de marcas que van a encontrar en el mercado nacional peruano las 10 primeras creo que tienen mayor predilección aunque hay algunas otras marcas que no están dentro de este top 10 y que son marcas muy buenas casos por ejemplo Honda que no se encuentra en el top 10 Subaru que tampoco se encuentra en el top 10 Mazda que también salió del top 10 hace un par de años ya no está Suzuki también está cayendo muy fuerte en este consolidado de enero a febrero Suzuki está en el puesto número 9 Nissan en el puesto número 8 y ya Volkswagen está en el número 10 Volkswagen está casi a punto de salir del top 10 como le ha pasado a Renault también Renault que ha caído del top 10 no se logra recuperar es decir tenemos un consolidado con 10 marcas en la que Toyota lidera el mercado seguido de Hyundai y Hyundai está seguido también por Kia debajo de Kia se encuentra Chevrolet y debajo de Chevrolet en enero-febrero de 2023 se encuentra Chang'an una marca china que ha ido ascendiendo positivamente y que terminó en el ranking de las 10 primeras terminó en una buena posición también de FSK una marca china que también está avanzando muy fuerte entre el consolidado del primer bimestre del año 2023 se ubicó en el puesto número 9 ya que es otra marca china que está en el séptimo puesto y Nissan que se ha caído al puesto octavo para que Suzuki se encuentre decía en el puesto número 9 y otras marcas que ya están fuera de este top 10 después de Volkswagen que en realidad tienen el consolidado más alto porque tienen un nivel de venta mucho más alto que lo que vende Toyota, lo que vende Hyundai, lo que vende Kia y las otras demás marcas porque las otras marcas que más o menos son un grueso de unos 90 y tantas marcas estamos hablando de que venden 8294 vehículos y aquí están estas marcas que mencioné hace un momento Subaru, Honda, Mazda, Daihatsu creo que ya solamente se comercializa camiones o ya no está creo en el mercado pero en fin hay marcas muy buenas, Daihatsu creo que sí sigue en el mercado todavía hay marcas muy buenas que ya no están en este consolidado y esas son las marcas que ustedes tienen que empezar a revisar para ver exactamente qué marca de vehículo usado deben comprar para que el valor de reventa les permita a ustedes cuando decían renovar no perder tanto dinero porque de todas maneras en cualquier vehículo nuevo se pierde mucho más que un vehículo usado el vehículo usado los 3 o 4 o 5 primeros años tiene una pérdida, una depreciación alta he comentado en uno de los segmentos que la depreciación va cayendo hasta al tercer año en este caso es mucho más fuerte el cuarto y quinto año un poco como que se detiene la depreciación para hacerla menos intensa como ocurre en los 3 primeros años sobre todo en una situación anormal en que los precios de los vehículos usados han subido consecuencia de que no hay vehículos nuevos entonces ustedes vayan al mercado de usados y compren ese tipo de marcas que están dentro del consolidado de las marcas masivas sobre todo porque el consolidado de las 10 primeras marcas no revisa las marcas premium no se encuentra por ejemplo aquí BMW que lidera el mercado de premium está también Mercedes-Benz, Audi, están otras marcas como Porsche pero ya tienen otro nivel de prestaciones y ya tienen otra configuración de equipamiento tienen otra configuración tecnológica y obviamente los valores de precios son totalmente diferentes entonces aquí se modifica por completo este esquema en el que ustedes van a tener que decidir en el caso de una marca premium del segmento digamos un poco más dinámico BMW tiene muy buena posición y aquí la recomendación es que ustedes compren esa marca que tiene un mejor nivel de reventa Mercedes ha ido avanzando, ha ido cambiando los costos de sus mantenimientos pero todavía sigue siendo considerada por muchos de sus usuarios como cara la marca lo mismo ocurre por ejemplo con Audi que siendo buena marca los costos de los mantenimientos son caros según lo que explican la mayoría de los clientes a quienes les hemos vendido sus vehículos y el tema también está que en el caso de estas marcas premium estas marcas tienen poca representación la poca representatividad en función a los talleres, en función a los concesionarios hace que la mayoría de las personas tengan que pagar precios muy altos cuando tienen que hacer un mantenimiento convencional o un mantenimiento de rutina aunque en el caso de los vehículos seminuevos y usados la mayoría de las marcas premium estaban dando garantía de 60.000 kilómetros sin cobrar es decir, hasta 60.000 kilómetros de kilometraje sin costo en el servicio y esto ha llevado a que las marcas premium se apuntalen por ahí para que tengan cierto nivel de preferencia sobre todo para quienes son amantes de buscar vehículos altamente tecnológicos muy bien dotados en cuanto se refiere a niveles de seguridad y esto hace que en el caso de los consumidores que ya estamos hablando de otros segmentos de mercado los precios de reventa se desajusten también en función a que si la marca tiene o no productos o stock en sus almacenes si no tienes todo en los almacenes la gente está optando por comprar también vehículos premium seminuevos y usados es el caso por ejemplo que nos piden hace poco nos han pedido un Audi 1A4 del año 2013 14, 13 y 14 si ustedes tienen un Audi por ahí para la venta nos pueden ubicar en el 998-2439-23 para poder cumplir los requerimientos de estas personas también que nos piden este tipo de vehículos si tienen también por ejemplo camionetas como las Amar o la Volkswagen para gente que busca vehículos de mejor performance en cuanto se refiere a las camionetas pick-up me refiero a performance en equipamiento la gente busca este tipo de camioneta la Honda Raceline por ejemplo no la piden mucho porque la gente no la conoce y es una muy buena camioneta en Perú llegó en algún momento pero no tiene digamos un mercado muy grande a pesar de que es una buena camioneta muy poca gente la conoce si tienen SUV que la gente nos piden las camionetas, las SUV, las Toyota, las Ford Runner nos piden mucho, nos piden las Toyota, las Prado si ustedes las tienen nosotros las necesitamos para cubrir las expectativas de gente que nos escribe continuamente y sobre todo las camionetas, las pick-up las camionetas, las pick-up, la 4x4 nos piden muchísimo la Hilux las versiones hasta el año 2015 todavía la gente no está en Perú con la idea de que los vehículos que se fabrican en Argentina porque ya las versiones de Toyota a partir del año 2015 se fabrican en Argentina y esas son las que vienen a Perú pero todavía la gente está muy metida con el tema de que los vehículos que eran japoneses o los vehículos que venían de Tailandia en este caso las camionetas de la Hilux eran mejores bueno por ahí seguramente es cierto porque la tecnología era diferente en el caso de la japonesa la fabricada en Japón pero en fin nosotros buscamos vehículos que tengan ustedes para la venta camionetas Toyota Hilux si tienen o tenemos más de un millón de personas que nos han pedido este tipo de camionetas y si las tienen ustedes nosotros con mucho gusto las necesitamos para venderlas ahí tienen ustedes nuestro sitio web carrosok.com ahí tenemos nuestra zona de la tienda para que la estamos preparando para relanzarla para que ustedes puedan revisar ahí para que ustedes puedan desde esa área publicar la venta de sus vehículos y de esta forma puedan venderlos directamente o hacerlo a través de la asesoría de carrosok.com hay una nota de prensa que nos llegó de Nissan que con Autoland inauguró un nuevo punto de venta en San Miguel pueden ustedes revisar esta nota de prensa ya está en nuestro sitio web para que sepan ustedes cuál es el concesionario que está abriéndose en esta zona cercana al Callao en San Miguel esta es una es un nuevo concesionario que dará un buen servicio según lo que opinan los los representantes de la importadora de Nissan Retail Concept estas personas son las que han planteado el desarrollo de este concesionario de Nissan y con su sucio estratégico Autoland en una extensión de 2.500 cuadrados de este nuevo establecimiento donde pueden ustedes adquirir repuestos servicios para que la nota de prensa la puedan revisar ustedes íntegramente en nuestro sitio web pueden revisar también otras notas de prensa que tenemos ahí donde ustedes pueden informarse exactamente de las novedades que van a encontrar en el sector automotriz tenemos integrado en nuestro sitio web a Amazon el proveedor global líder en la comercialización donde pueden ustedes hacer la compra de todo lo que necesiten y si desean comprar un vehículo en buenas condiciones nos pueden ubicar en el 998-24-39-23 sobre todo si ustedes tienen algún vehículo para la venta porque en Carros OK lo necesitamos voy a regresar en el siguiente y cuarto último segmento de esta semana para seguir comentando del tema de vehículos que deben ustedes comprar sobre todo si van al mercado de 100 millones en la radio llega para asesorarte en la compra venta tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales nos faltan vehículos para vender vende el tuyo en www.carrosok.com rápido fácil 100% seguro esto y más en Carros OK en la radio contáctanos en el 998-24-3923 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com autoridad automotriz de regreso en este cuarto segmento de Carros OK en la radio donde estamos revisando el sector automotriz y los niveles de ventas que tiene el mercado de livianos en Perú hemos revisado también en Argentina igual Chile tiene un nivel de ventas muy fuerte comparado a Perú en el segmento anterior comentaba que el nivel de ventas había estado más o menos en 155 o 157 mil vehículos vendidos en el año 2022 en realidad no es esta cifra exacta la exacta es 159 mil 814 vehículos que se vendieron en el año 2022 más bien en el año 2021 el acumulado llegó a 157 mil 100 es decir la cifra que yo había comentado era la del 2021 la del 2022 es una cifra de 159 mil vehículos vendidos 159 mil 914 vehículos vendidos donde Toyota lideró el mercado con 33 mil vehículos vendidos seguido por Hyundai 15 mil 613 vehículos vendidos un nivel de ventas que le dio la supremacía Toyota para ubicarse con el 20.6% de participación de mercado seguido por Hyundai con 9.1 con 9.8% y Kia con 9.1% al cerrar el año con 14 mil 545 Chevrolet 11 mil 320 vehículos que logró vender en el año 2022 y un nivel de participación de mercado de 7.1% de DFSK comenté que se ubicó en el quinto lugar efectivamente llegó a ese nivel con 4.6% de participación de mercado y 7 mil 292 vehículos vendidos debajo estuvo Changang 7 mil 176 vehículos vendidos en el año 2022 y el acumulado esto fue el el acumulado completo hasta el año hasta diciembre del año 2022 donde Changang le quitó el espacio a Nissan que quedó desbancada Nissan en el puesto 7 en el puesto número 7 Nissan se ubicó con 6 mil 281 vehículos vendidos y eso hizo que también Suzuki cayera al puesto número 8 con 6 mil 37 vehículos vendidos y una participación muy pobre Nissan 3.9 Suzuki 3.8 y Volkswagen 3.4 de participación de mercado vendiendo 5 mil 498 vehículos 5 vehículos más que Jack una marca china que se ubicó en el puesto número 10 fíjense ustedes cómo estas marcas chinas han ido avanzando para consolidarse dentro de las 10 primarias dentro de las 10 primeras marcas tres marcas chinas que tienen ya un buen espacio de FSK Changang y Jack un buen espacio dentro de las 10 primeras marcas sin embargo cuando vayan ustedes a comprar un vehículo nuevo un vehículo semi nuevo no elijan todavía alguna marca china comentaba porque las marcas chinas no tienen muy buena muy buen nivel de reventa entonces ustedes busquen la marca que se ubica dentro de las 10 primeras y dentro de esas 10 primeras también al obviar estas marcas chinas vayan ustedes por aquellas marcas que tienen buen performance en calidad caso Honda caso Suzuki Mazda también que tiene muy buena calidad Renault no es mala tampoco Mitsubishi pero ya no están en el top 10 entonces ustedes pueden elegir ese tipo de marcas que tienen muy buena tecnología pero que lamentablemente por esquema de mal manejo comercial han caído y han salido del top 10 para que las marcas chinas se ubiquen en esas posiciones que estas marcas tenían y que deben mirar ustedes cuando vayan a comprar un vehículo usado además de ver la posición de la marca y la marca que se encuentra dentro de los tres primeros lugares para que cuando salgan al mercado de usados ustedes no pierdan en exceso porque lamentablemente no van a poder recuperar lo que gastaron ustedes gastaron en la compra de un vehículo una cantidad determinada el siguiente año va a tener un valor inferior al precio que pagaron y así sucesivamente los siguientes años dependiendo de la posición de la marca del modelo de la marca y también de la forma como la marca se ha posicionado en el mercado si está bien posicionado eso los va a ayudar a ustedes porque esa posición es fundamental porque va a determinar también que ustedes paguen menos en tema de repuestos los recambios de piezas van a ser fundamentales para que ustedes tomen la decisión de qué marca es la que deben comprar y en este caso tienen que ir ustedes al concesionario visiten el concesionario revisen el concesionario entre en cada concesionario lo he repetido en varios programas cada concesionario tiene una lista de precios de sus costos de mantenimientos que van a tener que pagar ustedes ustedes tienen que ir a la tienda no solamente a revisar el auto sino tienen que de la tienda pasar al taller y en el taller van a saber exactamente cuánto es lo que van a pagar ustedes por un servicio cuánto le cuesta el cambio el recambio de un mantenimiento de 20 mil otro de 40 otro de 60 otro de 80 otro de 100 porque eso va a ir variando sucesivamente en función al kilometraje los kilometrajes van a ser decisivos para que ustedes paguen por el costo del servicio entonces aquí tienen ustedes ya tres elementos de sumo valor que van a tener que ustedes verificar antes de adquirir el vehículo usado por el momento no se concentren en el vehículo nuevo porque vehículos nuevos no hay muchos hay pocos y las marcas que tienen la mayoría han subido de precio entonces ustedes van a terminar pagando no solamente sobre precio porque este problema de la crisis el problema de la pandemia que hubo inicialmente el problema de la guerra los problemas que todos los países tienen en este momento y sobre todo la crisis financiera que ya se está generando a nivel internacional por la caída de uno de los bancos norteamericanos uno de los bancos tecnológicos que tuvo una caída fuerte eso va a afectar el sistema financiero global y ustedes también tienen que tomar en cuenta eso para que no se afecten porque al final son ustedes los que van a terminar perjudicándose por lo tanto vean ustedes el vehículo seminuevo o usado de manera tal que no paguen exceso no paguen exceso de precio no paguen sobre costos no paguen ustedes mantenimientos caros tampoco pierdan por nivel de reventa sobre todo si ya lo usaron y ese vehículo está mal usado o fue maltratado van a tener que asumir una depreciación mucho más alta por eso es que en Carlos Oque les recomendamos con calma verifiquen ustedes la marca el modelo de la marca la posición de la marca en el mercado el costo de los servicios cada vez que entren al taller de la marca verifiquen ustedes porque eso va a ser determinante para que ustedes hagan desembolsos futuros porque cualquier vehículo que lo usen van a tener que renovar aceites de manera fundamental cada 5.000 7.500 o 10.000 kilómetros filtros igual filtro de aceite filtro de aire también filtro de gasolina que se cambia no cada 5 ni cada 10 se cambia dependiendo del filtro que tenga si es el original más o menos le va a durar unos 20 25.000 kilómetros pero si son alternativos cuando ya el vehículo es semi nuevo ya esos alternativos duran 10.000 kilómetros más o menos y en algunos casos dependiendo de la procedencia del filtro de gasolina probablemente les dure menos tiempo y van a tener que hacer recambios de de amortiguadores de repente de palieres de repente de neumáticos de no solamente de cambio de aceite de motor también van a tener que cambiar aceite de caja van a tener que cambiar la hidrolina van a tener que cambiar el líquido de frenos van a tener que cambiar refrigerante la batería probablemente si ya no sirve entonces todo eso tienen que verlo ustedes de manera tal que la compra del vehículo no se torne en un problema y si quieren comprar un buen vehículo en carros ok lo van a adquirir nos pueden ubicar en el 998 24 39 23 sobre todo ahora necesitamos muchos vehículos semi nuevos para la venta porque la mayoría de las personas que nos buscan quieren renovar sus vehículos pero no quieren comprar un vehículo nuevo quieren comprar un vehículo semi nuevo en buenas condiciones con un año dos años tres años de uso pero que se encuentre en buenas condiciones y en carros ok necesitamos ese tipo de vehículos por eso es que desarrollamos nuestro programa tu dato vale un programa de negocios que lo desarrolló carros ok en el 2021 con la finalidad de hacerles ganar algo de dinero ustedes y de manera tal que ustedes reciban ese dinero cuando menos lo esperan siempre es bueno tener alguito de plata extra y en carros ok lo pueden conseguir si ustedes nos informan de vehículos que sepan que se están vendiendo o se van a vender visite nuestro sitio web carros ok y ahí tienen ustedes toda la información de todas las marcas en la en el nivel tecnológico que nos están haciendo llegar los cambios continuamente que da la industria automotriz que es totalmente innovadora ahí van a ver ustedes las novedades lo que ocurre en el mercado automotriz para que sepan exactamente qué es lo que se viene en cada uno de los modelos ahí van a ver ustedes por ejemplo una nota de prensa que nos llevó nos llegó hace poco del MotoGP 25 autos 25 años como auto oficial del MotoGP me estoy refiriendo al BMW M2 este vehículo tiene un excelente nivel de seguridad y está la nota de prensa en nuestro sitio web que la pueden ustedes revisar si quieren vender algún vehículo ahí está nuestra tienda pueden entrar a nuestra tienda que la estamos reconfigurando para que ustedes puedan publicar sus vehículos de manera directa pero si lo quieren hacer a través nuestro pueden ubicar en el 998 24 39 23 compren vendan tasen valoricen sus vehículos en la renovada tienda de carrosok.com los espero la siguiente semana buen fin de semana